Motoristas de buses y microbuses salieron a marchar en contra del carnet que exige el BMT y a pedir pago de multas en cuotas. Le presentaremos datos de la encuesta Mitofsky TCS que mide los veintisiete meses de gestión del presidente Mauricio Funes. ARENA ratificó la reelección del alcalde de Aguachapán Rafael Morán para las elecciones de dos mil doce. Comerciantes de las playas de la libertad afectados por el fuerte oleaje del fin de semana. La selección de fútbol playa se juega la vida contra Argentina en el mundial de Ravenna, Italia. Le tenemos el resultado. Estas y otras noticias a continuación solo por Tele2. Información en serio.